Música Venía bajando el cielo, en su cuello mi marrón Música Oyendo de aquel teniente, armando de un pelotón Lo que no saben los guajos, es que el viejo era cabón Música Por el barranco del cerro Música Pero no se imaginaba, que alguien le pusiera el dedo Por eso los federales, los traía en algunos dedos Música Por la orilla del cariño, se metió los pericos También un trago de vino, van a saber en tus manos Quien es el viejo cabrino Música 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 Y oye el trope de un caballo, por el caño del olivo Música 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 faltará el control, para acabar de vengarse. Según mi punto de vista, se me hace que es mi compañero, voy a buscarlo a su rancho, para partirle su madre. Habrá muchas despedidas, pero como es la ninguna, una, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, cuatro, tres, dos, una, siempre fue cabrón Paulina, desde que estuvo en la calle. ¡Gracias!